Quiero aprovechar para informar que las empresas de Ricardo Salinas Pliego pagaron un crédito fiscal de un poco más de dos mil ochocientos millones de pesos, dos mil ochocientos millones de pesos, esto de conformidad con una resolución de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, celebro y agradezco el que se cumpla con este mandato judicial, porque hubo voluntad para que se respetara la resolución de la Corte.